¿Qué es el café de agua y el chocolate? Los propios moradores de la parroquia para que de esa manera pues den realce a las festividades que como todos somos moradores y esperamos de una buena manera compartir con todos. Háblenos un poco más de los beneficios de sus productos. Listo, el cafecito de agua es netamente elaborado con habas tostadas, café y es producto netamente 100% natural. Se lo pueden hacer en agua o en leche dependiendo el gusto de cada persona. El chocolatito igual se lo hace con el cacao. Lo procesamos directamente en la fábrica que tenemos aquí en Mulalo. De igual manera se lo puede hacer igual en agüita o en café en leche. Entonces, es un producto 100% natural, libre de preservantes y de colorantes. Entonces, como ustedes se podrán dar cuenta, es muy beneficioso para la salud, ya que existen productos que tienen muchos preservantes y que son daninos para la salud. Entonces, nuestro producto es netamente natural. Entonces, les recomiendo que prueben a las personas que nos vengan a visitar, que averiguen dónde queda la fábrica. Aparte de eso, hay rótulos que indican dónde es y que acerquen a probar que son muy buenos, muy buenos los productos. Muy bien. Por primera vez participen. Sí, estamos dándonos a conocer ya en el mercado. Nos ha ido muy bien con agradecerles igual a ustedes como medios de comunicación que nos dan la apertura para poder exponer nuestros productos y que de esa manera la parroquia salga adelante.